Es por eso que la defensa se reunió y determinó que independientemente de todo el presupuesto y el aval que él tiene para no imponerle prisión preventiva, lo mejor es por prudencia, por prudencia. Nosotros no nos vamos a oponer a la solicitud de medidas de cohesión encuadada por el Ministerio Público. Pero según el Ministerio Público, él confesó... Eso lo vamos a discutir después. Él no es culpable. La culpabilidad es el último elemento de la incriminación. ¿De dónde usted saca que lo confesó? Porque lo dice la solicitud de medidas de cohesión en un interrogatorio que supuestamente anda rodando, ¿verdad? Esa es la fuente. Entonces, si ustedes parten de todos esos datos que ustedes tienen, entonces posteriormente ustedes van a escuchar las versiones de la defensa. Pero este no es el escenario procesal para escuchar esa versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!